Y ahora lloras por mi Y ahora tu me la metas Después que tu me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Eso es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mi Porque no me encuentro a tu lado De acuerdas de aquel tiempo lindo que hemos pasado Porque tu me he estado enamorado Y por solo una aventura mira lo que te ha pasado Y te preguntas que si tengo un nuevo amor Porque si hice ya mi vida o encontré algo mejor Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro va y se acabó No niego que hubiera un momento que deseo Pero por esa cama me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda era verdadero Lo siento pero tu tiempo pasó Lo siento pero tu tiempo pasó Ya mi vida esta mejor Y como yo no encontraras otro amor Y ahora tu me la metas Después que tu me dices Y ahora lloras por mi ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? Es por ofenderte Es solo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mi Y que me diga ahora aquí soy yo Porque me encuentro en la cima con un nuevo amor Y ahora es que me burlo aquí soy yo No puedes dormir mami ¿Qué pasó? Esas lágrimas que son de cocodrilo Ya conozco tus mentiras Ya conozco ese estilo Y ahora las cartajadas yo las río Se escucha que está sufriendo Dicen en el cacerío Acuerda lo que una vez yo te decía Que mientras no me fallara Fuertito la vida Una mala decisión Fuertito la vida Mira lo que te pasó Se te vinió la tortilla Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontraras otro amor Y ahora es que me da a veras Después que tu me dices Y ahora lloras por mi ¿Por qué me perdiste? Es por ofenderte Es solo que recuerdes Tú no, no sabes lo que tienes Hasta que lo quieres Y ahora tú me da a veras Después que tu me dices Y ahora lloras por mi ¿Por qué me perdiste? Pero es por ofenderte Pero es por ofenderte Es solo que recuerdes Tú no, no sabes lo que tienes Hasta que lo quieres Y ahora tú me da a veras Después que tu me dices Y ahora lloras por mi ¿Por qué me perdiste? Porque me perdiste ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? Es solo que recuerdes No, no sabes lo que quieres No, no sabes lo que quieres Hasta que lo quieres Ya yo me cansé Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más Te encaliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío Si tienes frío ¿Quién te da calor? Tú, que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice baile Esta la hice baile Cuando la escuche Quiero estar ahí Para ver Cuando se entere Y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Tú, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K. Niki, Niki, Niki ya Saga White Black La industria ingles Ya no quiero ser tu amante Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Y te tengo que decir Raquín, que guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor Yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Amor Te extraño Tanto Que no sé ni qué hacer Y en mi regreso voy a enloquecer Va a darte prisa Tú no puedes ver Que yo te extraño Tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Que te vieron Que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Raqui que guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Que te encuentras muy bien Y de besarte Que te encuentras muy bien Y de besarte Que te encuentras muy bien Que te encuentras muy bien Y de besarte 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 Que te encuentras muy bien Que te encuentras muy bien Y de besarte 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 Que te encuentras muy bien Si te encuentras muy bien Y de besarte Que te encuentras muy bien Y de besarte Que te encuentras muy bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfuma y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago Por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago Por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago Por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Allí me encuentro a solas caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento un vacío a la vez Porque sin tu amor soy un simple bandolero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Ya veo que es muy difícil, yo lo sé De mí pues todo un hombre como yo Que cada vez que salgo se te ve Tu cara llena de preocupación Perdóname si te hice mi mujer Perdóname si de ti me enamoré Te digo no es tan fácil escapar de esta vida que llevo Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Amor si tu supieras como estoy, confundido y sin razón Ya no se ni que hacer, con este dolor en el corazón Y cada vez que doy un paso, se me aleja mas y mas Lo que un dia me hizo feliz, lo que un dia me hizo amar Pero me voy, no llores que ya me fui Ya me voy, no quiero verte mas sufrir Yo me voy, aunque no me quiero oír Ya me voy, no sufres mas Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Yo me encuentro a zonas, caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mio, estoy seguro voy a mi Lo tengo todo, lo se, pero siento un vacio a la vez Porque sin tu amor, soy un simple No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu dolor me persigue Donde quiera que yo voy, me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento No me gusta, pareme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y que mi cama huele a ti Cierro los ojos y que mi cama huele a ti Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y desde mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Soy aquilero Oh, oh, oh Y cuando me miento como las al viento Respira tu aliento Yo que trato de cuidarte De mi mente no puedo arrancarte Es un posible al final, sonar esto que siento Que no quiero regresar a tu amor Pero cuando te encuentro, entiéndeme Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti El dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No puedo escapar de mí Siento tantas voces por alejarme de mí No puedo escapar de mí Check it out Check it out, yo Yow, yow No, no, no Gracias por ver el video 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 Ante recorde ¡ Gaspar y perdí! Y perdí que fracase Y saqué la puntuación Más alta en el amor Pero de nada vale THONY DYCE Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota Que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo, todo lo que se tu me lo has enseñado, nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo mas o menos lo perdí, no se como hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, de que me vale, si tu no estas aqui a mi lado de nada me vale, no se como hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, de que me vale, los mil diplomas, mil honores de nada me vale, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tu no estas aqui, aqui a mi lado de nada vale ya, lo que se mi doctorado, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tu no estas aqui, aqui a mi lado de nada vale ya, lo que se mi doctorado, tengo una casa de campo, con miles de premios sobre el tablillero, tengo mi carrera y mis cuentas de banco, tengo tantas ganas de vivir y muero, mi amor, no se como hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, de que me vale, si tu no estas aqui a mi lado de nada me vale, no se como hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti, de que me vale, los mil diplomas, mil honores de nada me vale, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tu no estas aqui, aqui a mi lado de nada vale ya, lo que se mi doctorado, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco, si tu no estas aqui, aqui a mi lado de nada vale ya, lo que se mi doctorado, que esta cancion quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver, yo sin ti mismo, que esta cancion quede, yo sin ti, yo sin ti mismo, que esta cancion quede, yo sin ti, yo sin ti y que estoy desesperado porque vuelva a mi, Si la ves, sube que yo no lo he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me vuelva a respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Déjate sentir Dile a ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi plaza y no puedo Y aunque se haya ido todavía extraño su beso Dile a ella que desde que se fue ya no es igual Yo no como un niño y yo no lo puedo explicar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar Quiero volver conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Amigo dile que sin ella me muero y la quiero Que no aguanto la pena me desespera y retero Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Que todavía pasa el tiempo y no lo olvido Y que sin sus besos me siento perdido Y que sus amigas y la ves Dile que muero en pena Que yo no me merezco esta condena Que me lleve su recuerdo en la pena Y hoy eso sé si es quien me tiene Dile que no aguanto más Que te he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Dile que no aguanto más Que me la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Dile que aún me la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva Dile que no la he olvidado Y que lloro Como un niño Desde que se fue de aquí Dile que no aguanto más Pasó Noche se entera pensando en tu amor Yo deseando que no estés con él Pero muy bien sabes que en la Si te engañas del baño Y terminas temiéndole a él El número hace tenerte mi amor Y me deseando que no estés con él Pero muy bien sabes que en la Si te engañas del baño Y terminas temiéndole a él Héctor y Tito Tremor Clan Lulitum Por Chuma y Loba Pa' que te enamores Yo solo quiero No olvides su nombre Que la triste engaña Yo solo es de un hombre Cuando te regresas Un mundo te asombre Más te comiendo Y borrarás su nombre No olvides su nombre Su cara Su calor Su cama Y cuando habrá Su palabra No va a quitar Porque lágrimas Tú me la van Porque tú eres mi amor Porque le temes Dímelo Porque sigues Al nada de ese hombre Que solo te brinda Tristes y dolor Porque tú eres mi amor Porque le temes Dímelo Porque sigues Al nada de ese hombre Que solo te brinda Tristes y dolor Mientras yo Me quedo aquí Por ti esperando En el mismo lugar Y en el mismo balcón Donde te entregué Para ti mi corazón No olvides lo que no es tu dueño 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 No olvides lo que no es tu dueño Yo solo quiero No olvides su nombre Que la triste engaña Yo solo es de un hombre Cuando te vete Si te entregué Te asombre Mente conmigo Y borrarás su nombre No dejes que te abro Que no costumbre Dame tu amor Y te verás De un hombre Que tu te ríe Mi corazón Que te ame Que voy a hacer Y te olvides su nombre No le dejes más a él No le dejes más a él No es tu dueño De tu piel Y yo siempre estaré A tu lado Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que ya quiero tenerte Sonita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Es que ya quiero tenerte Vino tinto Agua de mar En la costa de Noruega Una aurora boreal Fenómeno en el cielo Difícil de no mirar Así es ella Maravillosamente bella Historial de belleza Como monumento en Grecia Clásica Como canal de Venecia Fila Se distingue por su elegancia Su mirada se le ve Glamur en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres Que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella Que cariño me repalta Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que ya quiero tenerte Sonita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que ya quiero tenerte Y suavemente Me siento que este cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami En el momento oportuno Como el chocolate caliente En el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami Pero te conozco Lo sé porque al soñar Vio tu rostro baby Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que ya quiero tenerte Sonita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo Que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que ya quiero tenerte Ya, ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La mirage I love you I need you Tell me I Love you I do Need you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you I met this chick and she just moved right up the block from me She got the hots for you She got the hots for me The finest thing I'll leave to see But oh no She got a man and a son though When that's okay Cause I Wait for my cue and just listen Play my position like a show star Pick up everything I'm be hitting and in no time I bet I make this with my mind I bet I make this with my mind And that's for sure Cause I I never been the type of Break up a happy butter There's something about baby girl I just can't leave alone So tell me mom What's it gonna be She said You don't know what you mean to me No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you I see all out in you looking I never say a word I know I start acting trippin' I hear about the mill And there's no way Well it gon' fight over no day As you can see But I like your steeze, your style You're holdin' me And the way you come through And holler And swoop me in his true scene Now that's gangsta And I got special ways to thank you But don't you forget him But it ain't that easy for you To back up and leave him But you and Dirty got ties For different reasons I respect that And right before I turn to leave She said You don't know what you mean to me No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you Sing it from the king And I love you And I need you Nelly I love you I do And it's more than you You'll never know what you mean to me No matter what I do No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm with my boo You know I'm crazy for you No matter what I do No matter what I do No matter what I do All I think about is you Even when I'm with my boo You know I'm crazy for you East Coast, I know you're shaking right Dance off, I know you're bouncing right West Coast, I know you're rocking right You don't know what you mean to me Chino, Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que duelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos No lo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial No lo estuve 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 Nada se podrá comparar Con algo tan especial Digno de admirar Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de ronosa y alegría De bellos detalles Cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Se dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay Desde este momento No podrás sacar esta canción de tu cabello Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tu niña bonita El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que me ahorita, no, no No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Soy un lado egoísmo y no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Lejos, lejos, muy lejos Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Y si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque he sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Basta el viento me habla de ti Solo pienso en love baby please Aunque esto ya sea el fin Hoy sin ti me encuentro Nadie te va a amar como yo Contemplando tu poco con el corazón roto Y loco, loco me estoy volviendo poco a poco Pero si tú eras mi medicina Mi antídoto flor de lodo De mi vida yo el piloto Hoy no te tengo y no me enfoco Porque me haces falta Y tus peleas me haces falta De la mujer el prototipo que más resalta Tú mi brújula, la favorita Y única que si me besa impacta Demasiado de bella e inteligencia Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Digan papi junto a la niña Looney Tunes Predicador Chach The Secret Code Mad Music